Buongiorno, el intrineatore italiani va a hacer el fooddraft de Fuliconi Hoy un poquito de italiano chicos, vamos a hacer el Fulicono Quiero conseguirlo, estoy motivado con los fooddraft otra vez, me encanta, le estáis dando un montón de apoyo Así que si seguís apoyando, aparte del vídeo que traiga cada día Os voy a traer un vídeo de fooddraft buscando cosas imposibles Así que sin más, vamos a... Bueno, bueno chicos, lo queríais, lo tenéis Sorteo de un millón de FIFA Points con OneFootball Para todas las plataformas, internacional, fácil, sencillo y gratuito Que podéis participar todos, ¿vale? Así que lo vais a tener en la descripción y os voy a enseñar un poquito cómo funciona Tan sencillo como ir al enlace que tenéis abajo, os saldrá esta página Nuevo año, nuevo equipo, llegó la hora de volverte élite Más de un millón de FIFA Points a repartir Participa, gana y arranca este nuevo año con el boost que tu once se merece ¿Vale chicos? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, lo primero, descargar la aplicación de OneFootball Que tenéis aquí el enlace, aquí totalmente gratis La mejor aplicación de fútbol, siempre lo digo y siempre lo diré Escribe el título de la primera noticia que te salga Pues aquí lo tenéis, los cracks reunidos, el once ideal de jugadores que finalizan contrato en 2022 Escribís eso y ya estáis participando Volvemos y nos pone Cuéntanos tres mejoras que harías en tu equipo y por qué Pues bueno, sería un Benzema por Mbappé Un Depay por Van Persie, por ejemplo O un Fabinho por Kanté Pero tenéis que poner las que creáis vosotros recomendables Y el por qué, ¿vale chicos? Aquí tenéis que elegir la plataforma en la que jugáis Como podéis ver, Playstation, Xbox, Origin, Nintendo Falta Game Boy, pero oye, ya lo miraremos Nombre completo, chicos, muy importante El real original, el email lo mismo Vuestro teléfono igual para contactar con vosotros Y el país de residencia Aceptáis los términos y condiciones Y aquí bueno, de Nueva Zelanda, de Noruega, de Oman, de Palau Que no sé ni dónde está eso, pero bueno O de Papueno a Guinea, también puedes participar Así que nada chicos, lo tenéis todo en la descripción Espero que participéis, que tengáis suerte Y vamos al lío Compra tus monedas en fifacoin.com Con su nuevo método antibaneo Con el código PUMUS tienes descuentazo Ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres fifajackpot.com es tu página Bueno chicos, ya estamos por aquí Fooddraft Online Vamos a pagar Si quieres esto, tarda tres días En cuanto dejas un rato el modo este tranquilizado Se queda medio bugueado No hay ninguna formación que me llame Pero bueno 4-3-3 Voy a coger la 4-3-3 Fuliconi Vale Emilio Mutraleño Chicos, aparte le pega 100.000 patadas al icono de Owen Bien Henry Bien, 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 bien Mal, 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 mal Aquí Berardi mismo Va a ser complicado Fuliconos Bueno, bueno Seedorf, como nos salva Parecía una elección mala por las medias Pero luego ha salido ahí Uy, que rico Balak Bien, bien, bien Llevamos 4 Vamos por el no cuarto Venga, aquí Fred Que es muy bueno El normal Vale Vale Filip Lam Oye, muy bien Bueno Dejen trabajar a Koeman Aquí, lógicamente, cogería a Sergio Ramos Pero como vamos a por iconos Pues hay que coger iconos ¿Y aquí otro? No Con AT mismo Con AT Nos da química Ujo Alcarlas, tú Vale 8 No, llevamos 7 de 10 Uf Portero El portero es lo más difícil La font, chicos La font La fuente Ojo Pero A ver Se le ve un bigote Se le ve un bigote De Pablo Escobar A Casillas Que flipas O sea, en esa foto No es que salga muy favorecido Es que quizá El blanco y negro Para un jugador Como Casillas No es Es que no sé Lo veo bastante más actual Incluso a Henry Vale Aquí vacío, tío Mira El nuevo este Vamos a coger a Hakimi mismo A ver Iconitos Chicos Ahí está Juan Román Riquelme Vale Nos da química Nos faltan dos Chicos Ojo Vale, vale, vale Nos falta uno Chicos Sí, menos uno Pero ahora sube Bim, bam Full icons Ponedme Red Full icons Chicos Full icons Eh Gianfranco Zola Baja, eh Ponedme retos Aunque Ya os digo Esto Sube así En la descripción En los comentarios Chicos Ojo 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 Fernando Torres Fernando Torres Por Juan Román Riquelme Nos da más Más media Siempre buscamos más media Chicos Buscamos más media Vale 12 iconos 12 iconos Ponedme más retos En los comentarios Chicos Vamos a hacer dos Vamos a hacer dos En este Porque lo hemos conseguido Pero no tenemos 100 de química O sea El objetivo Ya sabéis Que siempre es Sacar el 100 de química Así que No sé Que icono Nos vendría Con un extremo derecho Un central icono No va a salir ya Con 12 iconos Dudo ya Que salgan más iconos Pero oye Para empezar Ni tan mal 80 Vamos a quitar No 82 Vamos a quitar A con AT La verdad Que son iconos Quitando a Casillas Los españoles Son los que más media tienen Los demás La verdad Que bueno Hay españoles Que no Que está ahí Carlson Chicos A ver Yo creo que Con un entrenador Es que con un entrenador Icono O sea Icono Español Daría Nos ha puesto bastante 97 96 Pacheta Que da igual Santander Que es Marban Dionisi Dionisi 97 Vamos a coger A Julen Lopendegui Vale Full iconos Conseguido Pero no tenemos La química Chicos La verdad Que complicado Porque Claro Es que Por las posiciones Nos ha faltado Un central Aquí un central Nos hubiese dado La vida La vidorra Chicos O sea En central Ya veis Que sube a 100 Pero bueno Vamos a hacer otro A ver que tal Bueno chicos Vamos a por el segundo Draft A por el segundo Foot Draft Yini Que formaciones Eh Defensivo No Antes hemos cogido Contención Hemos cogido esta Vamos a coger Esta Esta mismo Defensivo Venga va Un icono aquí Guapo Vamos Espectacular E impresionante Voy a coger a Cole Porque No quiero tapar El delantero centro Porque tampoco Va a salir aquí Icono Voy a coger Madre mía Chicos Mira que el primero Nos ha salido Joder Que espectáculo El primero Nos ha salido Espectacular Es que A lo mejor Nos han deschepado Mira Gattuso 85 Brutal Oye Madre mía Yo creo que me hago Una premier De 183 Brutalísimo Chicos Delaney Delaney no Como se llama Este El neni He leído Delaney Pon el neni Tío Es que de verdad Ojo Puyol Dos iconos Muy bien Bueno Mira Lindelof Espectacular Menos mal que hemos conseguido El full iconos En la primera Ni a Katé Ni a Cafú Madre de Dios Del amor hermoso Que vergüenza Este draft En el primero Muy top Y en este En la B Eso si La química La vamos a tener Ojo Yasin Vale 3 de 11 Chicos Uy 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 Vale 4 de 11 Y podemos quitar Este Que es el que menos media tiene Vale vale 4 de 11 Bueno Magia Kulibaly Kulibaly A ver Ojo Tu señor Vale 5 Tu 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 Espectacular Espectacular Ojo Dempsey Los 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 héroes Los contamos Como iconos Chicos Uf Quita mucho Vale vamos Oh Vale Michael Laudro Vamos a quitar Al Neni Y vamos a hacer Este cambio Y tenemos El 100 de química Oye Pues llevamos 6 A lo tonto Eh A lo tonto 7 Claro Uf Garrincha Chicos Garrincha Me da igual Me importa Me importa Kul Me importa Sterling Bueno voy a haber coge A Benzema La verdad Voy a haberlo puesto Incluso Si es que soy retrasado Vale Sócrates Cuidado eh Cuidado que quedan 3 Y tenemos 4 elecciones 3 No Si 3 y 4 elecciones Cuidado con esto Uy 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 Carrilero derecho tenemos Cogemos a Owen Michael Espérate tú Que al final Al final Hacemos mejor Que la anterior Quedan 2 Jugando al límite Chicos Al limitation Al limitini Oye Oye Me estás vacilando Me vas a dar todo y conos ahora Nos queda uno Chicos Uf 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 Dámelo Lateral izquierdo No 80 de media Chicos El último Nos lo jugamos En el último F en el chat Chicos F en el chat Back and boy Cono Vale Quitamos a Lindelof Por este 187 Bueno Veremos si llegamos a 187 Una pena Una pena Porque esta vez Teníamos centrales Bueno Bueno Un espectáculo Un espectáculo de draft El cual pues no nos permite No me fastidies No me Harry Potter Harry Potter No da Chicos 98 98 99 99 Vamos a coger a Harry Potter Pero le debería de dar Tío Le debería de dar ¿Cuánto se queda? A ver ¿Cómo se queda? A Chilwell A Chilwell se queda con 10 Vale 99 De química Chicos Que cabal Bueno chicos Hemos conseguido uno full Sin química Uno casi full Sin química Ya sabéis Si queréis Daily Draft Ponedlo en los comentarios Dejad un like Suscribiros Y nos vemos En la próxima chavales Chao Chau